La Asociación de Mujeres de Bonanza Gerveneriensis presentaba en la noche de ayer su octavo recetario de cocina. En esta edición se titula Hecho en Casa y recoge 98 recetas entre postres y platos principales. Al acto de presentación acudieron el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el primer teniente de alcalde, Javier Porrúa. Como cada año, dicho encuentro se celebra a modo de convivencia entre la asociación y los vecinos de la zona. Acompañaron las deliciosas recetas de las mujeres de Bonanza un toque de flauta, junto con el cante de los Abu Dhabis y el baile de la Escuela de Noelia. La presidenta de Agerveneriensis, Dolores Rodríguez, explicó que la muestra rescata la cocina tradicional de padres, madres y abuelos de la zona, cocinados a partir de materias primas aluqueñas como son los productos de las arenas finas, los langostinos, las almejas, las galeras o nuestra manzanilla. Por otro lado, como cada año, la asociación escogió un padrino para el libro, siendo el de esta edición el conocido vecino del Algaida, Aguancho. La verdad para mí que es un gran honor, la verdad que es un gran honor, que una asociación como es Agerveneriensis y tiene una gran trayectoria, se haya fijado la verdad en mí. La verdad que yo hace más o menos que la conocí más o menos sobre unos cuatro años. Tuvimos un día una reunión en el ayuntamiento, la conocí antes, pero empezamos en verdad la relación por ahí, más profunda. Tuvimos una reunión en el ayuntamiento, estuvimos con Rafael, estuvimos con los tres mercados y de allí lo que en el ayuntamiento, pues teníamos una idea. Teníamos una idea como nosotros la conocimos allí en la zona en la que nosotros vivimos. Una cosa con platos más grandes, tenedores, un poquito, hablando finalmente a lo bestia. Y eso fue por la mañana. Entonces por la tarde tuvimos la reunión, lo tuvimos con ella, con las Agerveneriensis, con ella. Tuvo Loli, tuvo Nina, creo que esta mi Fanny, lo hicimos en el faro, y los mercados, estuvimos todos juntos también. Y la verdad que cuando estuvimos con ellos hablando y eso, ya la idea cambió un poco. Empezamos de trabajar, tenía, me quedé un poco yo sorprendido, tenía una asociación que tiene mucho curtío, mucho trabajo, mucho camino recorrido, mucha idea, muchas ganas de trabajar, que es lo importante, tener ganas de trabajar. Y la verdad que empezamos a trabajar juntos y la verdad que empezamos la primera feria, fue muy corta, me parece que fue a todos tirando semanas, poco más, poco menos. Tuvimos una gran colaboración del ayuntamiento, nos llevó un montón de bienes de ayuntamientos, la colaboración de los tres mercados. Tuvimos también la colaboración de Tom Ushasa, de las dos fruteras de Fruzana. Los primeros años, ¿no? Fue Benito el que tuvo un poquillo más, Benito tuvo el Pecañón, Benito siempre está con nosotros el Pecañón. Lo que es Jané y Amparo, años después, sumaron lo que es a la lucha nuestra. Llevamos cuatro años, el último año se lo dedicamos a lo que es la circunnavegación. Para nosotros fue un éxito, la verdad que tenemos en primer una idea, después a última hora la cambiamos y se lo dedicamos, que creíamos que se lo debía a lo que es la circunnavegación. El alcalde, también presente en la mesa durante la presentación, no quiso clausurar el acto sin resaltar el importante papel de la asociación desde hace más de 20 años por poner en valor Sanlúcar y sus productos. Por otro lado, Mora explicó que el propósito de elevar la ciudad a la capitalidad gastronómica no es sencillo, pero que sin duda a Gerveneriensis es un importante valor para ello. Quiero agradecer un año más poder estar con ustedes aquí en la presentación de este libro, la octava edición, un libro que los de Sanlúcar y mucha gente de fuera está esperando cada año, yo entre ellos me incluyo, en el que yo recuerdo, yo llevo de alcalde seis años y pico y es la octava edición, en la que me parece siempre un libro muy importante, pero yo decía, bueno, ¿cómo va a poder este libro seguir haciéndose? Porque es que ya han mostrado todo, pues cada año nos sorprendéis, es decir, cada año mejora el libro, mejoran las recetas, los productos también mejoran, aun siendo los mismos, y desde luego es todo un éxito, pero sobre todo un orgullo. Y tú lo mencionabas antes, Loli, cuando decías que vamos a ser candidatos a convertirnos en capital gastronómica, algo que también quiero decir que no es fácil, que bueno, nunca ha sido una ciudad que no haya sido capital de provincia, que casi nadie lo consigue el primer año, es decir, que lo vamos a intentar, pero que si no se consigue 2022 también está ahí, 2023, porque creo que tenemos todos los ingredientes, pero sobre todo lo importante es que tenemos que verlo como oportunidad, porque nos va a servir para trabajar todos de la mano, para poner en valor nuestra agricultura, con esa marca de las arenas finas, promocionar nuestros productos, que se sepa además, que después se haga esa magnífica feria, que cada año mejora, antes lo hablaba con Guancho, como el año pasado fue, yo creo que el mejor año, fue una magnífica organización, y cómo se mezclan esos productos con las manos de aquí, de la Asociación A. Benetiense, que hace unos magníficos platos. Tras la presentación del recetario, en el que intervinieron muchas de las participantes del libro, se presentaron los platos y se dieron a degustar a todos los presentes.